Y esta vez me barajé, me enseñé a irme a estar llevando y llorar Me quiero seguir, y vivir con mi soledad Me hayas mirado tan iloginada, y yo te he invitado a que hay dos miles cruzadas Te encuentras que este amor ya no le queda nada ver Que perdió la razón, la pasión y la locura Y tú y yo, estamos siempre juntos y esperándonos, mirándonos de lado Y si hay una vez hablamos, todo quédame Y aunque nada si no es que la miré, muy lleno de lo mismo Siempre mírame, y por lo demás estamos creyendo Yo solo te diré, y ahora me voy Y ahora no sé Y ahora no sé Que estaré para descender Que estaré para no llorar Me quiero seguir, y vivir Y ahora no sé Y ahora no sé Y ahora no sé Y ahora no sé Dale Que estaré para descender Que estaré para no llorar Me quiero seguir Mi soledad Mi soledad Ahí está Gracias Ahora Gracias Gracias Gracias